Música Hey, ¿qué pasa mi gente? Yo soy Nick Calavera y estoy con mi hermano, juez, HDM Y los queremos invitar a todos para este 6 de junio En el cine Arte de la Almeida, Leyendas del Asfalto Música Ya tú sabes Va a estar en Sigilleta, Los Panteras Negras G-Familia Downtown, director Teo Habrá una exposición de graffiti también hermano Va a estar nuestro amigo Rainer También con la exposición de graffiti Aquí movemos gente Aquí movemos gente Y como la corriente Y como la corriente Vamos haciendo mientes Vamos deshaciendo mientes El 6, estaremos con mi hermano Recuerda, el 6 de junio hermano, juez, HDM Nasta Familia, esto es Sudamérica Rap, va a haber video de Oblivio Y mucho más hermano, estamos todos invitados Las Flouritas, los presento Música 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 Vamos a estar apañando ahí el lanzamiento del nuevo video clip De mi hermano, juez, HDM Panteras Negras en la casa Desde las 23.30 horas hermano En el Cine Arte Alameda No se lo pierdan, 6 de junio Yeah, yeah Hermano, usted no puede faltar si es rapero De la vieja escuela Allí a Chinomáquina en la casa Junto a mi hermano el juez Invitando a toda la gente Hasta el 6 de junio A Cine Arte Alameda Representando aquí Pantera Negra Mi hermano el juez Lanzamiento del disco HDM for Life Lanzamiento del video Sola Cuadritos Vamos a lanzar este video En la sala grande De Cine Arte Alameda Sean puntuales gente Una gran fiesta Se le espera 6 de junio Mujeres gratis hasta las 12 Yeah Representando ahí Ya no vuelve y seguimos en terreno Las posturas son reales Puro bueno, no hay veneno Aprendimos de la vida El amido, mis heridas Música viviente Historia santiaguina Estrellas de la esquina Van marcando el territorio Los teóricos No caben Ni pantera Sobresale Con batallas y con arte Me cago en tus opiniones Música viviente Música viviente Música viviente